Es Granma la única provincia cubana en contar con una dotación femenina en un comando de bomberos. La mayoría de ellas no sobrepasan los 20 años de edad y forman parte de las tropas del Servicio Militar Activo Voluntario. Otras ya integran la cantera del Ministerio del Interior. El Corpo de Bomberos realmente es una gran familia. Esta es una gran familia, aquí todo el mundo se ayuda, todo el mundo se quiere. En el momento que tú necesitas o alguien necesita, aquí estamos por ayudarnos. Una experiencia que al principio encontró escépticos por pensar que esta actividad solo la podían desarrollar los hombres. Sin embargo, el tiempo demostró que las mujeres consiguen asumir dicha labor sin dificultad alguna. Y la experiencia que tenemos es que la han desarrollado con mucha entrega, con mucha disciplina, pero además le han dado al comando más vida, más belleza, porque la mujer siempre tiene el sentido del detalle. El hecho de que yo sea fémina no quiere decir que sea menos que ellos. Al contrario, igual aquí mis compañeros me tratan como tal, como uno de ellos. En los servicios lo hacen, ponen realmente en práctica las cosas que les hemos enseñado, que han aprendido en el transcurso que han estado aquí, los diferentes procesos de preparación que han recibido aquí en el Cuerpo de Bomberos. Como parte de la preparación especializada, estas combatientes cumplen con las misiones normales de un bombero, acciones que realizan con responsabilidad y valor, conscientes de que en la mayoría de los siniestros, las vidas humanas dependen de un gesto que demanda heroicidad, destreza e inteligencia. Estamos hablando de preparación especializada, de trabajo con manguera, despedido combativo, ejercicios con cuerdas y los primeros auxilios. He aprendido de hicimales cosas, como por ejemplo las causas del incendio, sus principales fuentes de energía, las principales formas de combatirlo. He aprendido también de rescate. Me ha preparado mucho para la vida en general. El actuar de estas valientes féminas, que no temen a las alturas, el fuego o a las más adversas condiciones meteorológicas, demuestra la grandeza de la mujer gran mencé. Una alegría inmensa. No se puede ni explicar lo que se siente cuando ayudamos a las personas que están en peligro, cuando ayudamos a recuperar sus bienes, las viviendas. De todos los hechos donde yo he participado, el que más me impactó y el que llevo más presente de por vida, es un rescate que hicimos de un hogado en Yara, que nadamos aproximadamente unos 5 kilómetros. Más de 400 servicios ha realizado el Cuerpo de Bomberos de Granma durante el 2021. En ellas ha tenido una activa participación la dotación femenina, muestra de la emancipación de la mujer en los diversos sectores de la sociedad. Dichas acciones demuestran que este órgano se fortalece, organiza y perfecciona su misión. A ellas, nuestro reconocimiento en el aniversario 325 de constituido el primer Cuerpo de Bomberos de Cuba. Jorge Luis Ríos, en directo.